¿Qué tal amigos de Ready for Dool? Estamos acá con nuestro amigo Gerardo Delgado, campeón continental 2016, ¿no? 2015. 2015, estamos en 2019, ahora estás top 32 del nacional YCQ 2019, ¿qué era? ¿Cómo se llama? Dark Nail Storm. Dark Nail Storm. A ver Gerardo, rapidazo, resumen de tus rondas. A ver, me tocó, bueno básicamente fue un torneo bastante raro, porque me tocó Cruzadian, la primera ronda que tuve que empatar, me tocó Alter Haze, luego ya comenzaron a venir el meta y me tocó puro Salomán, Grace y puro Sky Stryker. Bueno, los duelos más difíciles siempre son el Mirror Match, básicamente, porque el duelo de Sky es bien parejo. ¿Te lo cachaste de Lima? Sí, le gané de Lima, y después, fácil, como siempre. Puto gama, weón. No cubra mucho problema, pero en realidad aquí fue un torneo bien difícil porque era nueve rondas, y nueve rondas siempre deshazca bastante. Sí, mata a todos, ¿no? Sí, bueno, lo importante era poder sacar los putos, entonces en realidad sí iba a ser complicado porque creo que de todas maneras había bastante presión por el tema de los puntos. Estaba Muten y estaba también el relato. Vale. Vamos a ver el deck. A ver. Tres Reis. Tres Sash. Chicos, si pudieran oler el caucho de este. Sí, huele fuerte, huele fuerte. Driver, bueno, las cartas Sky Tracker Clásicas, tres de cada una. Un Corbendron. Esto es todo el equipo. Dos campos, dos campos. Dos Mystic Mind. Dos Cerro Forming. Dos Cerro Station. Dos Blackstack. Dos Pin Twister. Esto... Rota. Y bueno, así. Heavenly y dos... Tú has jugado la versión para ir segundo, ¿no? Así es, básicamente yo estoy jugando la versión para... O sea, que no jugaba nada de Handwerk, sino jugaba Heavenly, pero... Yo sé que en los nacionales siempre como que... Lo random es lo que más abunda, ¿no? Entonces... Traté de por ahí asegurarme y tener cartas que me permitan jugar yendo segundo, porque igual el deck... O sea, no tiene ningún problema ir primero o segundo, la verdad es que no sientes mucho. Y lo bueno del gama es que te quita el bicho, ¿no? Entonces... Tanto el gama como el leveling se pasía en campo, yo podía ir segundo y hacer pop-up, ¿no? Y poder remontar el juego. Y bueno, no sé, me fue bastante bien, supongo, porque solamente perdí una y empaté dos, ¿no? Vale. ¿40 exacto, no? No, 41. Ah, 41. En realidad, en realidad. En realidad. En realidad. En realidad, en realidad no quieres robar nunca el drive. En realidad, sí. Dime a mí que yo el Continental pasado lo jugué en FOI y me arrepentí, ¿no? Ni siquiera porque es raro igual, igual sale, ¿no? Y entonces es que realiza todo eso. A ver. El extra E, bueno, 1 mega. Creo que el extra E que estaba todo lo genérico del mundo, pero no había nada raro. ¿Una sola? Sí. Solo una. La verdad es que no es tan letal. Este es muy bueno, sobre todo, porque el deck, usualmente por la Missing Mike, llega a turnos, por lo general. O sea, siempre llegar como que rozando el tiempo. Y esto te ayuda porque, bueno, si es que faltan 5 minutos o 3 minutos. ¿Ganas con eso, no? Sí, varias veces te ganas con esto, en realidad. Y lo otro es que te bloquea el ataque. Entonces pasa que a veces estás perdiendo y no tienes dicho. Entonces, utilizas el efecto Rey y traes esto. Haces que uno no pueda atacar. Y simplemente se abrevió un turno y al siguiente turno vuelves a hacer el ciclo, ¿no? Entonces, sí, en realidad, todo fue como que estándar, ¿no? Esto sí fue lo único que incluí por el tema del gama. Y entonces a veces pasaba que lo usaba en mi turno. Y necesitaba hacer, necesitaba tirar el efecto para hacerlo menos 1 a lo poniendo en ciclo. Sí, todo funcionó bastante bien. Bueno, Hagari, si pudiera usar más, jugaría rápido. No, pero recuperas Hagari con el omega. Sí, ajá. Ah, y lo otro es que le hice a Daylin justo eso, que lo recuperé a la Hagari con el omega. Y bueno, obviamente... ¿Tiene una recompensación con el base o con el omega? O sea, los 3Ks tiene. Sí, ajá. Entonces el deck juega bastante bien. A Daylin le gané creo que 10 minutos. Sí. No me lo esperaba el gama. No me lo esperaba. El gama lo mató. No me lo esperaba. Bueno, respeta el Sider. Creo que acá tampoco hay mucho misterio. Trae este y Clister. Sí, Sider. Esa carta es muy buena. De verdad, le hice un muy genial. 3 Chara Ride. 2 Ogros. 3 Lanceo. ¿Y 3K no me igual no hubieras querido? No, esa carta es mejor. ¿Por qué? Porque igual, o sea, casi siempre estás haciendo Summon, Normal, Special y ya no puedo un tipo jugar. Y respecto a lo que me estás preguntando, pucha, la otra trampa te condiciona también a ti porque en realidad no te permite hacer el cambio. Entonces, hay circunstancias de juego donde en realidad pierdes bastante ventaja por no poder hacer el cambio de las, de las, de las, de las, de las ray, ¿no? De color. En realidad, Linux Summon me parece mucho mejor. Y en general, solamente lo único que sí, yo quería usar Chara Ride porque para el MIRROR es excelente esta carta. Señal y te permite poder robar la HUNTRA porque en realidad en el MIRROR es lo que más define los juegos en tema de HUNTRA. Vale, Gerardo, para acabar, ¿a quién quieres mandar saludos? Bueno, en mi flaca, bueno, toda la gente de Gamers que me estuvo ayudando con el tema de NGECO, dándome ánimos también. Felicitar al campeón nacional, a Pepito, porque creo que a Pepito siempre lo he intentado, incluso cuando fuimos a jugar también en Colombia y en Quito, estuvo jugando muy bien, creo que tuvo mala suerte simplemente y creo que, bueno, siempre se da la opción de que tengas tu revancha y creo que en Duel a tu buena se me suda. Vale, gracias.